Esteban Guerrieri Ya había pasado unos cuantos autos Y es bueno recordarles que no es que los pasó porque los demás tuvieron accidentes Los accidentes que ocurrieron, y fueron muchos Ocurrieron por detrás de Esteban Guerrieri Guerrieri ya estaba allá adelante O sea que estos 4 o 5 autos que quedaron fuera En realidad no le sirvieron absolutamente de nada Porque Guerrieri ya había pasado para adelante Bueno, usted lo sabe, seguramente lo vio con el mismo orgullo que yo Esteban Guerrieri ganó esta carrera Las 100 millas de Indianápolis Lo previo a la carrera más importante del año Que son las 500 millas de Indianápolis Realmente un carrerón de Esteban Guerrieri Que en las últimas vueltas por afuera Por la parte de arriba del peralte Donde hay que poner todo lo que hay que poner para pasar por ahí Está la pared o las ruedas del auto que viene del lado de adentro Ahí, por ahí pasó Esteban Guerrieri Y se fue derechito a ganar la carrera Otro accidente en el que él no tuvo nada que ver absolutamente Sucedió y bueno, terminó la carrera con bandera amarilla en las dos últimas vueltas Pero el mérito absoluto es de Esteban Guerrieri De haber largado en el puesto 19 Y llegar a ganar una carrera tan importante como es Indianápolis Usted recordará, porque hace mucho tiempo que nos acompaña, gracias a Dios Que cuando estuvo como invitado acá Esteban Guerrieri Más de una vez dijimos que era el único piloto Que realmente merecía un esfuerzo económico Para que se proyectara a nivel mundial No lo logró en Europa a través de la Fórmula 1 Si lo logró en Estados Unidos Y si lo logró ahora con un apoyo oficial No hay otra forma, no hay empresas que puedan bancar a un piloto argentino Porque los costos son realmente altos Bueno, a través de un apoyo oficial de pistas argentinas Que es un poco el automovilismo para todos De alguna manera Esteban Guerrieri puede estar corriendo Demostrando lo que vale este chico que tiene 27 años Realmente va bien, funciona muy bien, piensa Y nada más ni nada menos sabe ganar carreras Que no es para menos, no es una cuestión solamente de acelerar Hay que hablar en inglés, hay que entenderse en inglés Hay que manejarse de otra manera Y Esteban Guerrieri creo yo era el único capacitado Los hechos lo están demostrando ¿No?